Música Bueno, quiero mostrarles las condiciones en las que estamos nosotros en las cabinas de los trabajadores. Desde hace seis días estamos encerrados aquí, hay otros cuatro trabajadores argentinos que tienen la misma situación, son cabinas que tienen uno, dos metros y medio por dos metros y la verdad es que es muy difícil sostener la salud mental. Música La verdad es que la situación es realmente compleja en este barco y cada vez más gente se suma a pedir que nos ayuden. Música Música Música